Hola, ¿cómo están? Yo soy El Apio y bueno, estamos aquí de regreso en Mirada Mágica. Y bueno, la vez anterior, en la cápsula anterior, platicamos sobre los chakras. Pero la gente se quedó con dudas de cómo poder sanarse con estas preguntas que tenemos para irnos rescatando con cada una de ellas. El color rojo es el quién soy. Es quién soy yo, si tengo algún problema con mi familia, con mis raíces. Y si hay algo ahí, es donde podemos tener algún problema en el color rojo. El color naranja es ¿qué deseo? El placer, la parte sexual. Aquí las preguntas son si tienes algún deseo de vivir, si tienes placer, si te apasiona algo, si la vida te apasiona, ¿qué te puede apasionar? Si aquí de pronto nos quedamos atorados, podemos hacer un programa aquí en el color naranja. En el color amarillo es el poder, el yo puedo. Aquí es cuando entran todos nuestros miedos. El no puedo, pero es que no sé, tal vez... Todas estas cosas que utilizamos son miedos, miedos para enfrentar lo que viene. Si nosotros tenemos mucho miedo para avanzar, para ver qué es lo que sigue, el amarillo lo necesitamos trabajar y es bien importante hacerlo. Luego nos vamos con el corazón. Aquí, chicas, les comento. Cuando estemos en la etapa del es que no tengo novio, es que no me pela, es que me engañó, es que es bien importante trabajar aquí el color verde que es el corazón y principalmente trabajarlo contigo. El amor que tienes tú para ti es bien importante darte cuenta que eres una gran mujer, que eres una reina, una princesa. Y así es como te deben de tratar, amarte a ti misma para que después, cuando vayas a entregarte al mundo, haya alguien que te valore y te respete. Aquí es donde habitan todas las cosas calladas que nadie dice que todo el mundo se aguanta por no abrir o hacer algún conflicto. Tipo así como de, ay mira ya, ¿pa' qué le digo esto a esta persona si va a haber un problema y tal? Pero al final ese problema se queda aquí guardado y nos empieza a hacer daño a nosotros. Luego nos vamos acá, a esta zona, a nuestro tercer ojo, que es el color índigo. Y el color índigo lo que nos dice es la visualización. Es cuando nosotros ponemos nuestros sueños en ese futuro. ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde vamos? El llegar y empezar un proyecto, el terminar un proyecto, todo eso se encuentra aquí. Si nosotros tenemos dudas en esa situación, pues es bien importante trabajarlo. Luego nos vamos al siguiente, que es el último, que se encuentra aquí en la coronilla y es el violeta. En este está conectada nuestra fe, nuestra creencia con Dios, con los ángeles, con la luz, creer en ti mismo. Es esta conexión con todo el otro mundo. Entonces si hay una parte donde dices, pues yo no creo, yo no me siento, yo no tal, es bien importante conectarlo y conectarlo con toda esa energía que siempre el universo está contigo. ¿Cómo irlos sanando? Es bien importante tener todos los elementos. Acuérdense que los colores son vibraciones y estas vibraciones las podemos encontrar en la ropa, en la alimentación, en la decoración. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos fortalecer el poder, podemos traer, podemos comer colores amarillos, podemos vestirnos de amarillo, podemos trabajar esa parte. Entonces esa parte es bien interesante. Si queremos, no sé, trabajar con el verde, pues comer verdura, comer todo lo que tenga que ver con el color verde, igual ponerte algo de verde y eso te va a empezar a ayudar a ir avanzando, evolucionando, ir poco a poco sanando estos centros energéticos. También existen terapias de sanación energética que podemos ir sanando estos chakras y si tienen alguna duda o quisieran trabajarlo, bueno, escríbanme a libromiradamágica.com.mx o en Facebook Mirada Mágica y bueno, eso lo podemos también hacer, lo podemos trabajar. Les mando todo mi cariño, les mando todo mi amor y seguimos en contacto.